Hay que dejar claro, el partido tiene aquí un directorio municipal que a nivel nacional se respeta. Hace como un mes se hizo la reunión con los aspirantes, de los cuales sacamos 15 de todas las hojas de vida que se recibieron aquí en el partido. Pilar en ningún momento ha excluido a nadie, los que son miembros del partido siempre han tenido la oportunidad de contar con ese aval. Vino el doctor Hernando Angarita, Jorge Villamizar y en esa reunión se acordó algo claro que era un compromiso. A ver, con extrañeza lo que veo es que no esperaron a que yo saliera fuera del país para que llegaran y formaran otra reunión. Y ellos mismos, no viniendo el doctor Hernando, vino el doctor Melisárquez que es el secretario por ahora del partido y viene y dice que hay un compromiso con el partido liberal. A ver, yo viajo el 19 fuera del país y el 18 hablé con el doctor Barón y el doctor Barón fue clarito porque él sabe muy bien que mi compromiso de trabajo, quiero que Cambio Radical haga una alianza con un candidato ganador, un candidato que le dé, que sea de la Unión Nacional y que le dé seguridad a que el partido se puede fortalecer acá y ese candidato se llamaba el partido de la U si yo no aspiraba a la alcaldía. Eso se quedó clarito, hubo el compromiso. No entiendo por qué juegan como a la doble, no es jugar a la doble. Yo pienso que ellos lo que están es escuchando a los candidatos para mirar a ver y quedar bien con todo el mundo porque a veces en esto se da mucha coba, se da la coba de que sí le doy. De todos modos, pues sinceramente no me interesa en ningún momento, dejé claro, no quiero alianza. Yo como representante del partido no hago alianza con el partido liberal. Si en determinado caso las directivas deciden otra cosa, Pilar Garay tiene un trabajo político, es un trabajo mío que yo puedo decidir a dónde dirigirme. Me retiraría del partido si en llegado caso se viniera a presentar. Por ahora no he recibido ni ninguna notificación, no he recibido nada. Al contrario, el doctor Hernando Angarita me llama hace dos días a pedir disculpas, a decir que estaba, era eso, que nos sentábamos esta semana a definir ya los avales y cómo quedaban las listas. Yo los respeto, si ellos tienen otro acuerdo, Pilar en ningún momento va a entrar a formar parte de esa piedra en el zapato, pero yo pienso que sí debe haber un respeto con un trabajo que se viene haciendo. Eso se lo dejamos a las directivas nacionales, que son las que en este determinado momento van a tomar la decisión definitiva. Doctora Pilar, los 15 concejales fueron unánimes y expresivos ante los directores departamentales, que solamente ellos respaldaban para el lado donde usted bien lo decidiera, que ellos respaldaban a Pilar Garay, lo dijeron los 15 aspirantes del consejo. O sea que usted tiene respaldo de los 15 aspirantes del consejo. ¿Eso se mantiene? Sí, a ver, cuando hicimos la lista ellos tienen claros que Pilar Garay es la candidata del partido Cambio Radical a la Alcaldía, que en determinado momento la candidatura no dé una fuerza necesaria para ganar, hacemos una alianza y esa alianza pues se estaba determinando. Los acuerdos políticos no los estoy haciendo yo. A ver, hay que quedar claro, acuérdense que yo tengo, Pilar Garay tiene un trabajo, a mí necesariamente yo no tengo por qué irme a trabajar donde quiera, yo perfectamente puedo definir a dónde irme. Soy directora de un partido, estoy respetando los lineamientos del partido, porque yo muy respetuosamente ya he ido como unas cinco veces a Bogotá y allá se dicen otras cosas. Entonces esperemos a ver qué se dice, por ahora la candidatura a la alcaldía y la aspiración está en cabeza de Pilar Garay. Ya, si yo tomo una decisión de no continuar con la candidatura, hago una alianza y esa alianza la definiremos en unos acuerdos políticos con las directivas departamentales y el visto bueno de la directiva nacional. Bueno, viene el doctor Germán Barón, director nacional del partido. ¿Se va a clarificar con él estas decisiones, esto que ha venido pasando en el municipio de Villa Rosario? No, a ver, las decisiones se tienen que tomar antes, el doctor Barón ya tiene previsto más o menos, creo que una agenda como para el 25 de julio, tengo entendido, a mí no me han confirmado, pero si él viene, él viene ya a entregar avales, avales en donde ya deben haber previa resolución. Entonces estamos esperando que entre esta y la otra semana se definan las resoluciones, se defina cómo queda la lista, para que en el encuentro que vamos a tener con el doctor Barón sea solamente protocolarizar la entrega de los avales en todos los diferentes municipios con un acto que se hará, me imagino, que en la ciudad de Cúcuta. Pero en ningún momento él viene a definir eso, eso lo definiremos entre esta y la otra semana con las directivas departamentales, pero a nivel nacional. Estoy esperando que el doctor Barón llegue de Nueva York, que está de viaje, de vacaciones, estaba llegando en las horas de ayer en la noche, aspiro a hoy en la tarde llamar a su secretario privado para ponerlo al tanto y para que definamos. Pilar quiere definir esto, no quiero entrar en polémica, no me interesa, tengo muy bien definido las directivas de lo que Pilar quiere, he sido muy clara. El pueblo de Villa del Rosario conoce quién es Pilar Garay, soy frontera, no soy de doble filo, no estoy negociando nada, simplemente lo único es estoy viendo cuál es la mejor candidatura para que Pilar Garay pueda darle a Villa del Rosario lo que quiere, una calidad de salud, un mejoramiento de la calidad en educación, darles proyectos de vivienda, darles proyectos de vida, porque eso es lo que yo quiero, mejorar la calidad de Villa del Rosario, sin necesidad de estar yo en una alcaldía, sino simplemente presentando los proyectos, pero sí teniendo un alcalde amigo y un alcalde que haga gestión.